¿Cómo cuidar nuestro medio ambiente? En primer lugar, debemos de hacer uso de las bicicletas, ya que estos medios de transporte no expulsan tanto humo como los carros. Segundo, debemos de reciclar. ¿Y qué es reciclar? Reciclar es clasificar la basura según su composición. Es decir, papeles y cartones irán en un tacho, mientras que los plásticos en otro. De tal manera que al seleccionar la basura, podremos encontrar algunas cosas que nos puedan servir. Por ejemplo, un cono de papel se puede convertir en un maravilloso títere. Otra manera de cuidar nuestro medio ambiente es ahorrando el agua. Por ejemplo, cuando papá vaya a lavar su carro, recuérdale que tiene que hacerlo con un balde de agua, y no con la manguera, porque desperdicia bastante. Y tú, al momento de cepillarte los dientes, cierra el caño si no estás utilizando el agua. Y para cuidar aún más nuestro medio ambiente, es bueno sembrar plantas. Pero recuerda, las plantas deben de ser regadas con una regadera y no con la manguera, porque si no, estaríamos desperdiciando agua. Otra manera de cuidar nuestro medio ambiente es ahorrando energía. Por ejemplo, apaga el televisor si no lo estás viendo. Y al momento de irte a acostar, recuerda que tenemos que apagar las luces. Y así existen muchas formas de cuidar nuestro medio ambiente. Recuerda que si lo hacemos y nos portamos muy bien, la tierra ya nos enfermará. Así que, tú decides, ¿quieres cuidar tu medio ambiente? ¿Tú? ¡Gracias!